¡Hola chicos! Espero que estén súper bien. Yo hoy día les traigo un vídeo sumamente largo, o sea, de un cómic largo que, bueno, muchas personas me lo habían estado pidiendo, así que decidí aventurarme. Bien, debo pedirle disculpas a todos ustedes por la demora en subir este vídeo porque lo quería hacer editar con una nueva calidad de sonido. Las personas que me siguen por mi comunidad esto ya lo sabrán, pero los otros suscriptores probablemente no. Para que no te pierdas de este tipo de información te invito a que te unas o que sigas mi comunidad en YouTube. Es súper sencillo, mira, tú buscas en el, bueno, en el buscador de YouTube mi canal, te metes la pestañita que dice comunidad y ahí vas a poder ver todas mis publicaciones. He hecho varias, la verdad. Por ejemplo, ahí hay una foto de Lucanet que a muchos les gustó o no les gustó. En los comentarios van a ver que normalmente le pongo con las zonas a todos, converso mucho con ustedes y, nada, básicamente tomo mucho de las ideas del canal en lo que ustedes me dicen en esas publicaciones. Los quiero mucho, así que siempre estoy dándole coraciones, comentando y conversando con ustedes. Si quieres tener un trato mucho más directo conmigo, esa es la manera. Una última cosa, alto ahí. Recuerda que este es un canal de doblaje. Ninguno de los cómics que salen aquí están hechos por mí. Los nombres de los autores siempre están delante de los cómics. Ahora sí, sin más que decirles, vamos con el vídeo. Cómico bajo la lluvia. Autora, Mika. Doblado por su servidora. Aria tenía razón. Maruniet, ¿qué estás haciendo bajo la lluvia a estas horas? Princesa, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Chad? ¿Qué haces bajo la lluvia? Lo mismo te pregunto. El traje me protege del agua excepto por el pelo y la cara. ¿Y por qué dejaste al Paraguay? Lo dejo ahí para ellos. ¿Ah? ¿Para una caja? Gato tonto, es para ellos. Prometí que cuando lo volviera a ver, le confesaría mis sentimientos. Gracias por traernos. No me agradezcas. Además, es muy tarde y mi deber es protegerte. Ah, bueno, coma a todos. Bueno, ya que estás en un lugar seguro, me puedo ir tranquilo. Espera. Ah, no me gustaría que te enfermaras. ¿Por qué no te quedas hasta que deje de llover? Ah, ¿estás segura? No quiero causarte problema. Ah, nunca me quedé hasta tan tarde. Ah, estoy muy segura. Nunca me causo problemas. ¿No son muy lindos? Sí. Ah, ya vuelvo. Voy a buscar una toalla. ¿Sí? Sí. Ah, estoy muy cerca. Un paso más y nos habríamos besado. Ah, necesito un consejo. Podríamos habernos besado sospitalmente. Tengo que decirle. Ah, hablando de gatito a gatito, ¿cómo debería decirle lo que siento por ella? Si tan solo fuera tan fácil como decir miau. Les encanta jugarnos así. Son tan lindos. Yo estoy de vuelta. Toma. ¿Ah? Es ahora nunca. Marinette, princesa, quería decirte esto hace mucho tiempo. Desde que te conocí no has dejado de impresionarme con el maravilloso corazón que tienes. La ayuda y el amor quedas sin preocuparte por recibir algo a cambio. Honestamente, cuando estamos juntos, soy feliz. Estoy muy nervioso. Lo que he tratado de decir. Chat, yo te... No te preocupes. Yo me ocuparé de la cumba y regresaré. No salgas. Quédate acá. Sí. Yo te espero. Justo ahora una cumba tenía que aparecer. Tiki estaba a punto de decírselo. Parecía enojado cuando se fue. Bueno, el akumaru no al momento. Hablando de eso, tenemos que ir a ayudarlo. Sí. Necesitamos un poco de suerte. ¡Lucky Charm! Tenemos que arreglar las manos. ¡Cuidado, Ladybug! No tengo tiempo para dejarme esto. Esta es mi oportunidad. ¿Mar... ¿Mariet? ¡No la toques! ¡Ay, ay, ay! Amista no es la revelación que quería. No sé qué decir. ¿Estás bien? Eh, sí. ¿Por qué me mira con esa expresión? ¿No debería estar enojado? Tiene sentido de que sea ella. Siendo tan maravillosa. Deberías haberme dicho que eras Ladybug. Pensaba serlo, pero... ¿Pero? Bueno... Primero quería saber si me rechazarías. Marinette, ¿por qué te rechazaría? Eh... Bueno, porque si te decía mis sentimientos y me rechazabas, sería mucho mejor que no supieras que soy Ladybug. Ya sabes, para que pudiéramos seguir luchando en París sin que tú te sintieras incómodo. Pero ya sabes, si el resultado era lo contrario, te lo hubiera dicho. O al menos esa era mi idea. ¿Eso... ¿Eso significa que estás enamorada de mí? Eh... Sí. Ay, Marinette. ¿Cómo podría rechazarte si sentimos lo mismo? Casi lo olvidaba. ¿Adrian? Oh, también olvidé que estoy en pijama. ¿Sorprendida? Ah... Un poco. ¿Ah? Creo que nos han estado esperando. Sí, nuestros bebés deben tener hambre. ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a dormir? Hola de nuevo. Gracias por ver el video. Déjenme en su comentario si les gustó. Porque ya saben, este es mi primer cómic muy largo. Así que a mí me gustó. Gracias a Mika por dejarme doblar este cómic. Es uno de mis favoritos. Yo sé que ya se ha visto en otros canales, creo. O por lo menos se ha visto en muchas partes, como en Instagram o Facebook. Pero es uno de mis favoritos. Así que yo se los quería traer. Déjenme en su comentario qué les parece. Y qué artista creen que podría doblar de nuevo. Yo me comunico con ella. Y les tengo un cómic como este. Uno larquito. Me gustó hacerlo. Así que creo que lo voy a ir repitiendo. Sin más que agregar, vamos con los saludos. En el último video. Que por cierto, le está yendo muy bien. Gracias. Les pregunté cuál de los dos personajes, Adrien o Marinette, era más ciego. Sí, les puse una tarea difícil. Los que respondieron en esta y me gustaron su comentario fueron... Magnolia, a ella elegí porque fue súper atinada. Dijo que los dos y la verdad es que yo también pienso lo mismo. Ella en su comentario dio razones sumamente ciertas. Así que por eso la elegí. Saludos, Magnolia. El siguiente es para... Lo siento, no sé decir tu nombre. Lo único que sé decir es War. Pero bueno, la elegí porque ella o él dice que es Adrien porque literalmente Marinette es igual. Yo ahí quiero lo mismo. O sea, físicamente hablando, Marinette literal no cambia nada con la transformación. Adrien, amigo, date cuenta. Último saludo es para Dragon Book. Ella es una nueva suscriptora que tiene una teoría muy, pero muy novedosa. Dice que la más ciega es Marinette porque incluso Adrien se dio cuenta en un capítulo. ¿Cómo nos lo hicimos cuenta antes, chicos? Bienvenida al canal Dragon Book. Bueno, sin más que agregar, no sé qué dinámica hacer para este video. Así que estaré publicando algo en mi comunidad. Quiero usarla más. ¿Me pueden culpar por querer hacer la dinámica esta vez por ahí? Por favor, no me odien. Ya saben, denle like, comenten y de vez en cuando pásense por mi comunidad. Porque como ya les he dicho por milésima vez, voy a estar muy activa por ahí. ¡Chao!